y señores ya estamos de vuelta y les doy las gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y a mis amigos del signo de escorpión vamos a ver escorpiana vamos a ver es por piano qué es lo que te dicen las cartas del tarot vamos a ver la fuerza la magia y la energía con la cual estas cartas se conectan con usted el día de hoy por cierto amiga y amigo del signo de escorpión quiero recordarte que hoy a las 7 pm de la noche estamos haciendo un excelente ritual voy a hacer para ustedes un excelente ritual quiero que participen quiero que me envíen tus datos quiero que te conectes a esa hora 7 pm de la noche hora miami florida para poder anotar te y posteriormente hacer un hermoso ritual de protección para ti para tu familia y para tus seres queridos amiga y amigo del signo de escorpión en lo que tengas la oportunidad si te quieres realizar una consulta personalizada yo te recomiendo que me escribas a mi número de contacto a mi número de whatsapp más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 bueno señores vamos a comenzar ya con las amigas y con los amigos del signo de escorpión la carta del 6 de basto la carta del sumo sacerdote el 9 de copa la carta de la torre la carta de las de basto cuidado con despido injustificado cuidado con problemas dentro de la parte laboral cuidado con algún tipo de accidente con vehículo accidente empresarial mira amiga y amigo del signo de escorpión si usted trabaja en una compañía en una empresa manejando algún tipo de transporte si usted trabaja manejando algunas digamos carretillas grúas montacargas algún tipo de máquina en específico alguna cortadora de metal alguna cortadora de madera tenga cuidado porque al ver la carta de la torre la carta de las de basto si usted es carpintero herrero el bañil si usted trabaja con montacargas si usted trabaja llevando mercancía debe mantener mucho pero mucho cuidado porque cuando vemos la carta de la torre con las de basto habla de problemas laborales habla de accidente laboral también la carta de la torre con las de basto aquí nace la depreciación de alguien de tu familia yo te voy a decir algo y me da un poco de pena tocar este tema pero cuando veo la carta de la torre de las de basto hay alguien de tu familia que se está deteriorando por completo es más yo te voy a decir algo escorpión a que hay tener cuidado con la salud porque uno se puede estar deteriorando poco a poco usted me puede estar diciendo mirar eso tengo muchos dolores musculares me duele el cuerpo la salud cada vez me siento peor y siento que en mi casa me estuviesen haciendo algo me siento estancada me siento estancado y yo sé que me dicen que es la salud pero yo siento que hay algo a nivel espiritual que está afectando mi vida a veces siento unos calorones un dolor de cabeza una migraña a veces me viene un dolor en el cuerpo a veces tengo como ceguera me da se me sube la temperatura hay que tener cuidado con esa situación amiga y amigo del signo de escorpión que falta de tolerancia cuando vemos el 10 de espada con el 9 de copa hay que tener cuidado con la falta de tolerancia de las personas en la calle cuidado si hay un vecino hay una vecina que de repente usted está alabando haciendo algo vamos a suponer cuando yo veo el 10 de espada con el 9 de copa de repente usted pone una música o usted recibe a unas personas en su casa un 10 de copa con un 10 de espada es como que si usted recibió en el apartamento de su casa su familia y el vecino de abajo viene a reclamar porque supuestamente están haciendo mucha es como que usted tenga un niño de 5 años que camina por la casa y la vecina se queja porque supuestamente no puede dormir porque el niño camina demasiado les molesta el ruido les molesta la música les molesta entonces no puedo comparar a la niña no le gusta que la niña se para el frente del edificio porque eso o sea aquí hay que tener cuidado con la intolerancia de la gente y con algunas personas que se meten en la vida ajena la carta del 9 del 10 de copa y la carta del 10 de espada habla si a usted lo llegan a invitar a una fiesta a una reunión a un compartir yo te voy a dar este tics si a usted lo llegan a invitar para una fiesta para una reunión a un compartir y en ese proceso de reunión en ese proceso de la fiesta usted observa usted ve que se está mal que se están cargando los ánimos que empiezan como a pelear y a discutir usted tranquilamente que dios me lo bendiga todo te haga su cosita y se va para que no se vaya a ver envuelta va envuelto en ese pelea en esa discusión el 10 de copa con el 10 de espada es una carta bien interesante porque uno debe cuidar lo que uno tiene uno debe cuidar lo que uno tiene nos permita que ninguna persona préstame la lavadora préstame la secadora y préstame el para no separar quiero aspirar la casa y que tengo utilizando tus cosas de manera desmedida es más yo te voy a decir algo cuando yo me va el 10 de copa con el 10 de espada yo veo que abuso voy a utilizar tu lavadora tu cocina tu aspiradora tu casa hasta que yo hasta que se te dañe cuando se te dañe la tuya yo voy compro la mía y después que la compro no digo nada porque ya bastante la tuya usted que estar pendiente de esa situación el 10 de espada también hablan los dolores de cabeza frecuente 6 de basto y la carta del sumo sacerdote la bendición entra por la casa hoy tienes que levantarte todos los días y bendecir hoy estás en una etapa amiga y amigos del signo de escorpión donde tienes que reflexionar sobre el pasado tienes que bendecir a tu familia sacar lo que no funciona tú sabes que yo te voy a decir algo escorpión el mundo no necesita saber lo que tú estás viviendo con tu pareja y con tus hijos escorpión yo te recomiendo que si tú tienes un problema con tu hija tienes un problema con tu hijo con tu pareja con tu suegra con quien sea mantente en silencio porque esas personas no te van a resolver el problema es más el problema se va a agravar porque si por ejemplo a usted su hija la maltrato le dijo algo usted se enteró que su hija tiene tal cosa que se pone a comentar se lo a todo el mundo te está destruyendo la imagen de su hija o la imagen de su hijo o la imagen de su pareja o la imagen de usted porque si usted su pareja le maltrata le golpea le dice 12 días o no lo y usted bailó cuenta obviamente la gente también se va a preguntar bueno pero si te gusta el problema a ti te gusta el problema pero te voy a decir algo más allá de todo el 6 de basto a mí me gusta porque el 6 de basto con el sumo sacerdote nace la bendición del cielo en la tierra dios te va a bendecir aquí nace un milagro aquí nace el milagro de la sanación ten fe amiga y amigo del signo de escorpión porque veo una sanación en tu vida veo que dios a través de su infinita misericordia a través de su poder va a derramar sobre ti la salud y el bienestar dios va a lograr mantener en tu vida la calma la tranquilidad y el equilibrio las cosas poco a poco van a mejorar en tu vida tú vas a ver que todo va a mejorar tu salud tu familia porque te lo mereces el 6 de basto con la carta del sumo sacerdote tu río hay una frase que dice cuando no trae la carta del sumo sacerdote una frase que es bien bonita bien tu río interior de sabiduría guiará a los tuyos a la tranquilidad a la paz y el desenvolvimiento tu río de sabiduría tus conocimientos guiarán a tu familia al éxito a la evolución y la prosperidad vas a cobrar mira el 8 de oro vas a cobrar una deuda vas a cobrar un dinero te van a cancelar algo que te deben el 8 de oro también dice que usted está esperando algo relacionado con la parte laboral el 8 de oro proyectos ganancias económicas abundancia 8 de oro 7 de copas guau observa los siguientes 8 de oro 7 de copa 7 de basto y la carta del emperador tú en tu casa tienes un patio tú en tu casa tienes un espacio tú en tu casa puedes montar una oficina un local un comercio un negocio y puedes evolucionar y crecer económicamente usted trabaja desde su casa pero tiene que mantener más contacto con su familia con sus seres queridos cuando yo veo la carta del emperador yo estoy seguro que tu carrera profesional y tu vida económica que todo va a cambiar de manera positiva escorpión 54 96 señores hoy a las 7 pm de la noche los espero por favor para hacer el ritual de protección para el hogar no falten no falle los voy a esperar vámonos con las amigas y los amigos del signo de esa gente norelli yolanda masa maite de albertini como estas maite yo amo gollón armen cueva marisol y barra primer chicharrón chicharrón interacior chicharrón 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 Gracias.